El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, ha lanzado un programa de capacitación para las promociones y pre-promociones en seguridad ciudadana. Esto fue dirigido a todos los estudiantes de la Ciudad del Alto. En las diversas unidades educativas serán cinco meses de capacitación. También serán los padres de familia, también estarán en esta capacitación. Son 153 unidades educativas que se están buscando de una u otra manera las estrategias para combatir la inseguridad ciudadana en la Ciudad del Alto. Entonces hoy la verdad que yo considero que todo trabajo, todo esfuerzo que busca prevenir la seguridad es muy importante, pero considero que debe haber mayores estrategias para poder combatir. El objetivo que considero que debería tener, el objetivo que debería tener estos clases de capacitaciones, uno, debería hacerse pues para reducir el índice de robo, el homicidio y la violencia familiar. Entonces esto, la verdad que y poder lograr fortaleciendo el trabajo articulado con el gobierno local, la policía, la sociedad civil organizada, las instituciones públicas y privadas responsables de la seguridad ciudadana. Pero todo esto se da, ¿por qué se da? ¿Por qué hoy se ha llegado a estos índices de violencia y delincuencia? Uno, por el mal uso del tiempo libre, la deserción escolar, la violencia familiar, la falta de oportunidad laboral. Eso también es vital, hay mucha gente que cae en la vida fácil, porque la verdad que a veces la falta de oportunidades laborales, también el entorno violento para los niños y las niñas, ¿no? La falta de espacios públicos y hay que implementar lógicamente para buscar de contrarrestar, no basta pues con capacitaciones, sino se tiene que armar estrategias, implementar programas para buscar desfavorecer y apoyar a aquellos jóvenes que de repente por falta de recursos no pueden seguir estudiando. Entonces, considero que hay que tener algún programa para apoyar a estos jóvenes. Entonces, por eso acá se necesita tener a más ministerios involucrados en estos casos, porque es un trabajo integral entre el Ministerio de Trabajo que tiene que garantizar algún programa de empleo para los jóvenes, entre los diversos ministerios que tienen que ver con la defensa de la mujer. Entonces, aquí hay todo un trabajo que considero, deberían trabajar un programa realmente que pueda conllevar a mejorar la calidad de vida y buscar realmente de enfrentar de una vez por todas la delincuencia. Vamos a escuchar pasajes pues de la intervención en este aspecto del Ministro de Gobierno desde la Ciudad del Alto. ...comandante regional de la Policía del Alto, a la jefa de la unidad de género de la Policía Boliviana, a los tenientes coronarios de Buenos Montesinos, saludar a nuestra querida directora de la Unidad Educativa Puerto Mejillones, la licenciada Luz Miriam Pérez, al compañero Bartolomé Emilio Averanga Benito, presidente de la Junta Alcolar del Colegio de los Mejillones, a todos y cada uno de los jefes oficiales, suboficiales, sargentos y personal de servicio, a las unidades educativas Puerto Mejillones, Eva Perón, el 12 de octubre, Juan Capriles, Tarapacá, Brasilia, voluntarios y brigadistas, familiares y presidentes en este hermoso acto y tan simbólico, amigas y amigos de la prensa, los queridos padres y madres de familia, de los medios de comunicación que se encuentran presentes en el inicio y lanzamiento de la campaña de seguridad ciudadana de un compromiso de todas y todos, que básicamente está dando inicio a un programa denominado Dino, que nos lo estamos empleando a nivel nacional, pero no queríamos lanzarlo en otro municipio, que no sea el municipio del Alto, donde hemos decidido, por instrucciones también de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacorra y con nuestro comandante general, de ahondar y poner el máximo de nuestros esfuerzos aquí en el municipio del Alto. Y esto se ve reflejado en que las últimas semanas hemos desatado una lucha frontal contra la delincuencia en el municipio del Alto, pero sabemos que no es suficiente el trabajo con patrullajes, investigaciones, aprensiones e incluso desarticulación de bandas criminales. También debemos tomar en cuenta y crear conciencia sobre este tema, la forma en la que como Estado y la ciudadanía combatimos y la inseguridad en las campañas de prevención que debemos realizar para ello. Precisamente es en ese sentido que hoy damos inicio a un ciclo de conferencias de prevención en seguridad ciudadana dirigidos a estudiantes, a discentes y a docentes de la promoción y pre-promoción de unidades educativas de los 14 distritos de este valeroso municipio. Estas conferencias contarán con la participación de padres y madres de familia, plantel docente y durarán aproximadamente 5 meses con los que esperamos dar un alcance al 100% de las unidades educativas de este municipio. Estas conferencias iniciarán con carácter previo con 380 estudiantes de las unidades educativas del Distrito 1. Evidentemente tengo que sobresaltar el trabajo que se va a realizar en la unidad educativa mejillones que nos acompaña, de Vicente Donoso Torres, de Eva Perón, de Tarapacá, de la 12 de octubre, de Juan Capriles, entre otras unidades educativas. Estas capacitaciones y conferencias se van a dar de manera simultánea a padres de familia y plantel docente para crear brigadas escolares de seguridad ciudadana y brigadas vecinales de seguridad ciudadana para el fortalecimiento integral y potenciamiento organizacional de los principales actores sociales en temas de prevención del delito. Hasta el momento ya tenemos enlistadas 153 unidades educativas, de las cuales la EPI Satélite se va a encargar de 26, la EPI Alto Lima de 23, la EPI Villatunari de 18 y así sucesivamente en todo el municipio. Esperamos llegar a las 20.000 personas capacitadas a lo largo de estos cinco meses y de esta manera tener un municipio plenamente activo junto a su policía para combatir a la inseguridad ciudadana. Cuando yo veo el rostro de estos jóvenes, no vemos el futuro de Bolivia, vemos el presente, vemos sueños, vemos futuros profesionales, los futuros líderes y lideresas se están formando en las aulas de nuestro país, se están formando en las aulas de nuestro municipio, pero también se están formando en mejillones. Queremos que en un par de años tengamos las autoridades que salgan de estas unidades educativas, porque yo no veo en sus rostros personas que se dediquen a delinquir, veo en sus rostros personas con sueños, con anhelos de dejar en alto el nombre de su unidad educativa, pero dejar en alto el nombre del municipio del Alto, del Departamento de La Paz y de Bolivia. Y estoy seguro que si siguen persiguiendo sus sueños, nos van a lograr, nos van a ayudar a construir un país mucho más seguro. Y este primer paso que estamos dando, el día de hoy, es el inicio de mejores días para los alteños y alteñas, porque estamos actuando de manera integral contra el delito, con temas de prevención, capacitación y concienciación, pero sin dejar de lado el patrullaje, la investigación, y como lo hemos demostrado también el día de hoy, con la presión de aquellas personas que se animan a cometer delitos en contra del pueblo boliviano. Vamos a seguir desarticulando bandas criminales, e incluso vamos a seguir aumentando la logística para combatir estos males. Y solo manera de recordar, hace pocos días presentamos los camiones multipropósitos para la policía boliviana, que han sido muy bien aceptados por todo el pueblo alteña, que no solamente van a funcionar como comisarías móviles, sino que van a servir para que la policía boliviana pueda prestar servicios en los 14 distritos del Alto, y van a recorrer uno a uno, día tras día, para brindar mayor seguridad y mayor eficiencia que en el servicio que damos como policía boliviana. A todo el pueblo alteño les decimos que su policía los cuida, y que va a trabajar arduamente para elevar la sensación de seguridad en su municipio, y esta es una instrucción nuevamente de nuestro presidente, y debemos llevarla a cabo de la manera más idónea y más transparente posible. Nos veremos de aquí a cinco meses con la unidad educativa Mejillones, y veremos cuál ha sido su aporte también para este distrito, para este municipio, y estoy seguro que tendremos grata sorpresa. Además mencionarle a los chicos de la promoción, que el comandante general ya ha aceptado estar en la toma de nombre del padrinazgo, así que va a ser su padrino de promoción, el comandante general de la policía boliviana. Muchísimas gracias. Muy bien, de esta manera se pudo escuchar de las autoridades del gobierno central, quienes prácticamente estarían creando estrategias para combatir la inseguridad en la ciudad de El Alto. También manifiestan que se estaría dando esta estrategia a nivel nacional. Las unidades educativas de la ciudad de El Alto van a ser comandadas por las EPIs, las cuales han dado a conocer en esta jornada. La seguridad ciudadana sería prioridad en El Alto, y a nivel nacional se va a implementar estas estrategias. Hoy en día inician con el Colegio de Unidad Educativa Mejillones. Salud del Colegio de Unidad Educativa Mejillones, ¡Suscríbete al canal!